Más de mil infracciones se han levantado en Coatzacoalcos en lo que va del mes de octubre por parte de la Delegación de Tránsito por no portar el cinturón de seguridad. Son los automovilistas particulares los más sancionados por esta situación. Pensamos que no íbamos a tener por respuesta, así lo vimos con los taxistas, los del servicio público han acatado la disposición y bueno, quizás entienden que es por su seguridad. Alrededor de 100 multas diarias por esta causa son ingresadas a las oficinas de la Delegación de Tránsito en esta ciudad. Es por ello que todos los pasajeros de la unidad deben portar esta fundamental herramienta. El usar el cinturón de seguridad no les va a evitar un accidente, pero sí va a evitar que tengan más lesiones. El cinturón de seguridad les protege bastante. Las sanciones para los infractores van de uno a dos salarios mínimos. Asimismo, otras faltas al reglamento de tránsito que se han detectado son el llevar vidrios polarizados y motociclistas que no usan los cascos de protección. Desde Coatzacoalcos, Jonathan Márquez. Más noticias. Más noticias. Más noticias. Más noticias. Más noticias. Más noticias. Más noticias.